Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Ya se ha retomado el juego en el campo. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Bueno, un jugador para el que marcar goles es tan natural como respirar. Karim Benzema, el gran Karim Benzema, el gato Benzema. Es que te la lía en un momento por cómo se mueve. Ver jugar a Benzema es un curso de fútbol. Me da que los defensas rivales opinan igual. Los pobres van a sufrir más de un quebradero de cabeza con él. La juega por bajo. Thiago Alcántara. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. ¡Toni Kroos! Pasa en profundidad a Benzema. Vuelca hacia la derecha. ¡Mané! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Mete bien el pie y lo roba. La controla Morata. ¡Ojo! ¡Qué empeza el remate! ¡Habría sido un gol espectacular! Cada vez que alguien le planta cara, él caracolea y consigue pasarse. Es espectacular. ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! Vinicius Jr. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡La ha dirigido de maravilla! A ver qué se saca de la manga. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡La manda arriba! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡La controla Morata! ¡Salá! ¡La manda arriba! ¡Volta! ¡Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba! ¡Amarilla! ¡Balón largo del portero! ¡Qué buen corte! ¡Esto! ¡Final del primer tiempo! ¡Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios! ¡Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol! ¡Nunca se han visto amenazados en la primera parte! ¡Gran trabajo del equipo que no ha permitido al rival la posición del balón! ¡Ni siquiera ha creado que... ¡Le pega duro! ¡Ahí busca hacer daño! ¡Esa era una jugada peligrosa! ¡Pero ahí estaba él para apagar el incendio! ¡Malón para arriba! ¡Morata! ¡Balón en largo! ¡Esto huile a contraataque! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Mejor no puede ir ese pase! ¡Llega la ocasión! ¡Gol! 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 Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y el parque. Contragolpe perfecto. ¡El partido se reanuda con el 1-0! Me parece a mí que el descanso les ha venido de maravilla, ¿eh? ¡Gol! ¡Fuego de toque! ¡Listo! ¡Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón! ¡Mohamed Salah! ¡Pasa en profundidad Santiago! ¡Logra despejarla! ¡Mane! ¡Mane! ¡Defiende a la desesperada! ¡Gol! ¡Bain! ¡Gol! ¡Defiende! ¡No! ¡No desperdicia la oportunidad! Yo diría que es definitivo Es un golpe desmoralizador en esta fase del encuentro En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta Para montar una jugada de contragolpe Y una nueva sustitución poco después de la anterior Modric va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro Vamos a ver bastante movimiento en la delantera Se colocan dos arriba Al árbitro también le ha parecido falta Luka Modric Bale Recibe el balón en una buena posición No, está perdiendo la pelea Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área Hacen lo posible por alejar el peligro Y el balón llega hasta él Parece que sale de esa Mata Gran intervención del guardameta Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí Pero se equivocaba Está colocado junto al banderín Sus compañeros esperan La defensa Desbarata la ocasión Casemiro Marcelo Había mirado varias veces su reloj Pero ahora Acaba de pita Magnífico recital de fútbol Su entrenador Quato Quato Lo så Gracias por ver el video